¡Suscríbete! 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 y y No me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré Junto a la hora de la mañana, es un gran hacer de un gol No me lo dice, no quiere hacer, y yo me vuelo a el bandol En perrón y quemando el ciclo, se me venta el momento En chulita de que te estábamos, así no me hace mi bandero Más de 23 horas, ya me lloré en el muerto Subió la orden del jefe, secuestro a todo y al cielo En San Luis Río, Colorado, en Andúbal y el Guadido Después de que para el calcio, y acá por el surrimido Puse el colon y toriando, y casando al enemigo Más de 23 horas, ya me lloré, no me lloré Más de 23 horas, ya me lloré, no me lloré, no me lloré Más de 24 horas, ya me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré Más de 24 horas, ya me lloré, no me lloré, no me lloré, no me lloré Si tu más te deseo contarme, al contrario diré que te gano, ya lo que más te digamos Pues a la noche a mi mano, si no, no respondo y mañana te hablaré buscando Ay, pues a la llave, que traiga la banda de guerra La noche a mi mano, si no, no respondo y mañana te hablaré buscando Y ya lo que más te diga, ¿verdad? ¡Garrón!